En Vitoria Gasteiz solo producimos un 1% de la energía que consumimos. Esto es una situación insostenible. La transición energética hacia un modelo más sostenible debe empezar ya. Y por eso, desde Cuoverdeac, proponemos un anillo solar para Vitoria Gasteiz. En Cuoverdeac proponemos ayudas económicas para instalar energía solar en los tejados de las viviendas y zonas industriales. Con el precio actual de esta energía verde, la inversión se amortiza en menos de 4 años. Nuestro objetivo como Green Capital es ser autosuficientes, es decir, producir localmente toda la energía que consumimos en la ciudad. Solo con esa instalación de placas solares en nuestros hogares y pabillones industriales, podríamos cubrir con energía verde el 40% de la energía que consumimos. En Cuoverdeac pretendemos ir un paso más allá y convertir Araba en una bioregión, es decir, un territorio capaz de producir todo lo que consume, incluso en materia energética. Con nuestra propuesta, en 2030, la bioregión de Álava será capaz de aumentar en un 140% la producción de energía renovable y lograr una cuota de consumo de energía verde superior al 90%. Desde Cuoverdeac trabajamos por integrar pueblos, ciudades y naturaleza con el fin de afrontar con garantías los nuevos retos del siglo XXI. Seguimos trabajando para que Vitoria, Gaste y Siaraba sean ejemplo verde para otros municipios y territorios de todo el mundo.